Que La Mexicana y el Güero no, no termina de volver a despuntar esta telenovela que protagoniza Itatí Cantoral, Juan Soler y Luis Roberto Guzmán, no termina de ser un éxito en la televisión mexicana. Miren, por ejemplo, en la audiencia del viernes, la verdad es que su audiencia fue muy mala, tuvieron una audiencia, creo yo, que de las peores que han tenido en su transmisión, recordemos que la cambiaron de horario, ahora es como que la que está en sandwich entre, como dice el dicho, y La Rosa de Guadalupe. Se supone que esto es para arroparla y para que funcione, pero pues no, no ha pasado. La audiencia del viernes, que es la más reciente que tenemos, lograron 2.400.000 espectadores. No han subido, no logran subir. La historia, ¿en qué va en este momento? En este momento estamos en que Luis Roberto Guzmán le dice al personaje del Güero, a Tyler, que es Juan Soler, le dice que está enamorado de Andrea, que es Itatí Cantoral, y que le tiene que ayudar a convencerla porque es el amor de su vida. Recordemos que Juan Soler, en su personaje, está como en una, en un conflicto bien duro, bien fuerte, porque él sigue enamorado de quien supuestamente es su hermana, que no es su hermana, que es Itatí. Ahí vamos. Pero esta historia, yo creo que ya no se levantó, ¿eh? Yo puedo decir que está verdaderamente en el hoyo y que su audiencia no responde y que la gente no la está queriendo ver.